Una palabrita para los novios. No te rías. Hola, pues. Ya, pues. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está lindo, mi hermano. Hola, pues. Un deseo para los novios. Espero que me la pasen bonita, pues. Aunque el novio no me quiere traer otra guacaina, pero ¿qué voy a hacer? ¿Para la luna de miel? Para la luna de miel tiene que ser dos chelos con su guacaina, encima su vida. ¿Qué? ¿Qué está ahí? Tiene que ser todo bien, pero así va a ser travesado. Ahí, señor. ¿Sabe cómo es, señor? A ver. ¡Carrie, Leo! ¡Venga! ¡Pura vena! ¡Pura vena! ¡Pura vena! ¡Nervio como mal! Un novio, los reticazados. ¿A ti me llaman? Sí. ¡Lo doy! La esposa. Claro, estoy ya. ¿De por la vida? Más nada. Díselo a los recién casados. No, 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 no. Vamos, vamos a ver a tú. No, no, no. Vamos, vamos. Yo le deseo a los recién casados que sean muy felices y que hacia adelante nunca le digan no a la vida y que luchen en los trabajos porque la vida es una sola. Que disfruta la vida con... Deseo para los novios. Sea muy feliz, ¿eh? Y que... Y que... Ahora va a cambiar esto. Se sacó algo apistado. ahora va a ser recontra mira pa, esto es todo, deseo para los novios y para la luna de miel, para tu cuñado ¿cómo? mira, esta foto es para mi cuñado está loco, es loco ¿cuál cuñado? ¿cuñado? 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 ese es para mi cuñado, para... yo, miguel, flor no, se lo mueve y se lo mete yo, yo el único es que te ha hecho sentir jajaja